El mandatario de los boyacenses, el ingeniero Carlos Amaya, hizo entrega a los duitamenses del tramo vial desde Higueras hasta la Glorieta Hospital de la avenida Circunvalar, obra de vital importancia para el progreso de sus habitantes. En medio de tanta dificultad en Colombia, pues que haya una obra de alta calidad como esta, pues obviamente esto es una buena noticia para Duitama. Hicimos la adición, sacamos esto adelante, como todos saben, pues ya todos lo conocen, encontramos en el 0% de ejecución esta obra con un problema de sumideros, de falta de planeación, del contrato al mismo tiempo, el tema del cantarillado con el tema de pavimentación. Y bueno, muy difícil, la gente tenía toda la razón en estar molesta, pero hoy le estamos cumpliendo a Duitama, sacamos esto adelante en medio de dificultades y en medio de críticas, pero hoy podemos decir que los hechos hablan más que mil palabras y hoy estamos entregando los resultados de nuestro trabajo y esfuerzo. Los trabajos inaugurados comprenden la pavimentación de 2.8 kilómetros, 1.4 kilómetros en doble calzada, con su respectiva señalización y paisajismo. Las obras tuvieron un costo total de 4.200 millones de pesos inicialmente, con un contrato por el orden de 3.450 millones de pesos y una adición de este gobierno por 750 millones de pesos para construir el sistema de manejo de aguas y así garantizar la calidad y el buen estado del tramo. Una obra excelente, como excelente la diligencia de nuestro gobernador, de lo cual estamos muy agradecidos por esa atención que tuvo con Duitama, porque no es solamente con mi Junta de Acción Comunal, no, es con la ciudad de Duitama y con Colombia, porque esta es la entrada a Duitama, que es la cara amable de nuestra ciudad. Muy bien, muy bonita, muy cómoda, le falta un poquito de cultura a la gente, pero ahí con el tiempo van adquiriendo o vamos adquiriendo esa cultura. Amaya dio a conocer que la gobernación de Boyacá adjudicará el próximo 4 de septiembre el contrato por más de 5.500 millones de pesos para el nuevo tramo de la avenida Circunvalar de Duitama, desde la quebrada La Aroma, sector San José, hasta el puente peatonal de la Cámara de Comercio. El proceso de adjudicación de Glorieta, San José, UPTC y Carrera 20 se abrió el 6 de junio, eso ya lleva un tiempo muy avanzado. Últimamente, digamos, se han presentado algunas demoras a raíz de todo el tema de la demanda, pero vamos a seguir adelante, confiando en que el tribunal fallará en derecho y en favor de los duitamenses. Y así que esperamos adjudicar el 4 de septiembre esta obra para poder iniciar la veda ante las obras y que podamos entregarla a Circunvalar antes de terminar este año. Como dijimos, habilitada, probablemente las obras de urbanismo serán para el otro año, pero yo creo que vamos bien. Finalmente, el mandatario indicó que con el contrato Boyacá Bicentenario se avanzará en la ejecución de las obras de la vía Duitama-Charalá con una inversión de 42.000 millones de pesos. ¡Gracias por ver el video!